John Mikel Aramburu hace oficial su debut en el primer equipo de la Real Sociedad. Bienvenidos chicos a mi canal. Bueno, el vino tinto John Aramburu debuta con la Real Sociedad. Pero primero que nada, me gustaría que le den like al video, lo vean completamente y se suscriban que es totalmente gratuito. Bueno, el vino tinto John Aramburu ingresó en el minuto 73 para hacer así oficial su debut con el equipo español. Que derrotó como visitante un gol por cero al Buñol por la primera ronda de la Copa del Rey. Pero, pero, hay un hecho muy curioso y que llamó muchísimo la atención tras el debut del vino tinto. Y es que el principito, el astro, el crack francés Antoine Griezmann posteó en su Instagram una foto de John Aramburu. Vamos a verla. Acá está. Esta fue la foto que posteó Antoine Griezmann, el francés, la estrella del Atlético de Madrid, de John Aramburu, del venezolano. Y coloca John Aramburu, lo etiqueta, un corazoncito, una carita enamorada y un corazón con manitos. Bueno, esto fue lo que colocó el francés. Y la gente se preguntará, ¿cómo fue que sucedió esto? ¿Por qué? Bueno, es simple. Ambos jugadores comparten agencia de representación. Así que es muy probable que ambos se conozcan. Y bueno, es evidente que sí, ¿no? Luego de este posteo se deben haber conocido. Y bueno, Antoine Griezmann felicita al venezolano por su debut. Le hace ilusión de que haya debutado John Aramburu con el primer equipo de la Real Sociedad. Que no olviden que fue el primer equipo de Antoine Griezmann en la Liga Española. Pero bueno, lo importante es que John ya debutó con el primer equipo de la Real Sociedad. Eso es una noticia muy, muy buena, muy buena. Y en parte también me alegro mucho porque fue muy criticado John al irse del fútbol venezolano a la tercera división de España. Evidentemente fue un proceso muy largo que tuvo que haber vivido John Aramburu para llegar a lo que él quería. Que era debutar con el primer equipo de la Real Sociedad. Así que un paso muy importante para la carrera de nuestro vino tinto. Que esto nos viene bien. Esto nos viene muy bien que se foguee en el más alto nivel de la Liga Española. En este caso, bueno, Copa del Rey contra un equipo, no sé si de tercera división. Pero bueno, de a poquito agarrando confianza a John Aramburu para hacerse de un hueco en el equipo de la Real Sociedad. Y esto evidentemente beneficiará a la selección vino tinto. Que ojo, puede que John Aramburu vea minutos en alguno de los dos partidos que se va a tener contra Ecuador y Perú por la doble fecha de eliminatoria. ¿Está difícil por ahora? Sí, porque Alexander González está teniendo un momento espectacular. Igual Alexander está percibido, así que por ahí se puede cuidar un poquito ante Perú en Lima y darle minutos a John Aramburu. ¿Ustedes qué opinan? Dejen en los comentarios qué les parece este debut de John Aramburu, el posteo de Antoine Griezmann. Y si es hora de que John Aramburu vea algunos minutos con la selección por eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Nos vemos la próxima. Chau.